Un día más en Naturopatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día. En esta ocasión estamos con Isabel Yost, que es profesional naturopata de Uruguay. Muy buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes Juan, es un gusto estar aquí compartiendo esta entrevista. Les agradezco el haberme invitado a participar de este maravilloso encuentro. Aquí en Uruguay tuvimos la suerte de participar del segundo encuentro hispanoamericano. Entonces es un gusto participar de este cuarto encuentro con sede en Paraguay y bueno, con participantes de toda América, de toda Hispanoamérica, que ya hemos estado informándonos de todos los participantes y va a ser un encuentro formidable que espero que todos los alumnos y alumnas que nos están escuchando puedan participar y bueno, y el público en general, porque va a ser un evento muy enriquecedor. Así que Juan, es un gusto participar. Bueno, estamos contigo como bien has comentado porque en los próximos días, concretamente este próximo fin de semana se va a celebrar el cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatría que va a tener lugar en esta ocasión de forma online, aunque la sede, como bien has dicho, va a seguir estando en sede oficial en la capital de Paraguay, en Asunción, pero el Congreso íntegramente, el encuentro de forma íntegra, se va a retransmitir de forma online a través de la página de Facebook del propio evento que voy a dejar por aquí para que tanto si eres profesional, como si eres usuario de naturopatía o simplemente a una persona que le interesa o la naturopatía o cualquiera de sus técnicas, pues puedas acceder al encuentro y puedas ver cualquier ponencia de, como digo, de este encuentro. Si te parece, empezamos la entrevista a Isabel con, como he dicho antes, vas a ser ponente, vas a actuar como ponente en este cuarto encuentro. Concretamente vas a dar una ponencia titulada Acción salutógena de la herbolaria naturopática. No sé si nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que va a ser esta tu ponencia en este como eso. Sí, como no, Juan, es un gusto de dar el resumen. Mira, el uso de la herbolaria en naturopatía es una herramienta formidable, ya que la acción salutogénica de las plantas es algo muy importante que nosotros utilizamos diariamente. Aquí en Uruguay y en América, dado la riqueza natural y la riqueza de la flora, de las plantas que tenemos, tenemos allí un tesoro, una herramienta formidable para utilizar la herbolaria en naturopatía. Nosotros en particular vamos a centrarnos en el uso de naturopatía, ya que es muy común el uso popular en nuestro país o el uso tradicional en cuanto a las tradiciones que existen, preciosas tradiciones que existen en América del uso de la herbolaria. Nosotros hemos investigado en todos los años que somos naturópatas y en los años que estamos trabajando en la Escuela de Naturopatía del Uruguay, hemos investigado el uso de las plantas en naturopatía. Entonces hay ciertos conceptos, cierta forma de ver el uso de la herbolaria que tiene su particularidad y entonces de acuerdo a la profesión naturopática. O sea que nosotros utilizamos la herbolaria basándonos en las leyes de la naturopatía, en ver la totalidad, ante todo nos dañar, como hay la frase que siempre la utilizamos en los cursos, que necesitamos formarnos correctamente como profesionales para poder usar las plantas de una forma adecuada. Tenemos ese tesoro en la herbolaria en América, pero debemos formarnos profesionalmente conocer de anatomía, de fisiología, de interacciones de las plantas con otros tratamientos y es algo muy importante y sobre todo utilizar las plantas pensando en el todo, en la persona en sí misma, en su totalidad, en ver a cada uno de los consultantes o de las personas que utilizan la herbolaria en su totalidad. O sea, una persona con sus emociones, sus pensamientos, su forma de vida, su bienestar, enfocar en la totalidad y no centrarnos en un órgano específico o centrarnos en una enfermedad específica que es como muchas veces conocemos la herbolaria, pero en naturopatía nos gusta utilizar todas las herramientas terapéuticas pensando en no dañar, pensando en la totalidad, buscando la causa, vamos a centrarnos en la causa, buscando tratar la causa y no solo el síntoma. Entonces tenemos allí un tesoro que nos da mucho gusto compartir con todos, toda la investigación que hemos realizado y bueno, vamos a hablar de todas las temáticas y el enfoque particular de la naturopatía profesional en cuanto a la herbolaria, inclusive la herbolaria vista como promotora de salud y no con el concepto común que todos tenemos, a veces que es el combatir la enfermedad, entonces es algo particular que los profesionales naturopáticos conocemos, pero que nos gustaría brindar este conocimiento a todas y a todos los oyentes y los participantes de este precioso encuentro que ya falta poquito para que comience y nos da mucha alegría participar y promover. Bueno, hablamos como bien has comentado de una técnica naturopática, la herbología, que se utiliza mucho, yo diría que es una de las técnicas más utilizadas dentro de la consulta diaria de los naturopatas, pero siempre tenemos que recordar que los naturopatas lo utilizamos en la herbología y cualquier técnica en forma de sinergia, que ahí es donde está la palabra clave de cómo trabajamos los naturopatas en forma, como digo, de sinergia junto con otras técnicas para no ir, como todos bien han dicho, al síntoma concreto, sino ir más allá. Claro, eso es algo muy importante, que nosotros en todos los cursos, en todo el enfoque tanto de la herbolaria como de las otras técnicas naturopáticas, siempre el enfoque es, de acuerdo a las leyes de naturopatía, de acuerdo a una visión integrativa o sinérgica, si se quiere, del uso de las plantas junto con los otros tratamientos o todo lo que el consultante requiera. Pero las plantas que están a nuestra disposición en esta naturaleza tan rica que tenemos en América, es algo que está a nuestra mano, cualquier persona puede cultivar sus plantas, puede acceder a las plantas, es algo que inclusive se puede acceder, cualquier persona tiene bajos costos y muy buena forma de tratar, muy buena forma de utilizarse, están muy a la mano, estamos naturalmente, históricamente, muy ligados al uso de la herbolaria, entonces es una herramienta preciosa, que yo en particular adoro, le enseño y bueno, vamos a compartir un poco de información sobre el uso de la herbolaria en naturopatía. Me has comentado al principio que la flora completamente de Uruguay y también de América Latina, América Central, es muy rica. No sé si nos podéis comentar, de forma breve, qué plantas son las que más utilizáis allí en Uruguay, plantas que sean, digamos, autóctonas, plantas que sean, bueno, que sean de allí, de Uruguay, y que utilicéis en la consulta. Bueno, Juan, me parece que tú te estás adelantando a la conferencia. Las plantas las vamos a tratar en la conferencia porque necesitaría hablar de cada una en particular y son decenas de plantas porque es muy rica la herbolaria en América y la que utilizamos. Entonces, hay plantas particulares de aquí de la zona de Uruguay y hay plantas también de distintas zonas de América que hoy se utilizan y se accede fácilmente a ellas y las utilizamos muchísimo. Entonces, esas plantas, voy a guardarme la información para la conferencia porque me gustaría hablar detalladamente de cada una. Pero ya van a escuchar y ya van a poder participar del encuentro y conocer este uso precioso de la herbolaria en naturopatía. Bueno, cuéntanos de forma también muy breve, porque nos gustaría saber, nos gustaría conocer cómo está en la actualidad la naturopatía, la profesión naturopática, allí en tu país, en Uruguay. No sé si eso, nos podés comentar cómo está de forma breve la naturopatía allá. La naturopatía está cada día conociéndose más, cada día es una profesión y es una profesión muy aceptada por la población que cada día se va conociendo, va creciendo y es un trabajo que poco a poco se va realizando y es algo cada vez en mejor perspectiva y mejor futuro para la naturopatía en Uruguay. Y para allá en América, esperemos que cada vez se fortalezca, se conozca y se trabaje en forma profesional. Bueno, pues si te parece bien, en otra pronta ocasión tendremos otra entrevista para hablar específicamente de cómo está la naturopatía allí en Uruguay y cómo ha sido el proceso de profesionalización de la naturopatía allí en Uruguay, porque además creo que eres, si no me equivoco, directora de la Escuela de Naturopatía de Uruguay. Y también quiero que me comentes en la próxima entrevista cómo son los planes de estudio, pero como digo, pronto, si te parece bien, te contactaremos para conocer más acerca de la naturopatía uruguaya. Sin más, bueno, muchas gracias Isabel por estar en la entrevista, por estar en Naturopatía al Día. Recordamos que este próximo fin de semana tenemos el cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía que tendrá lugar, que se retransmitirá a través de la página de Facebook del propio evento, que como digo, voy a dejar de nuevo por aquí para que nadie se la pierda. Y, bueno, pues como digo, muchas gracias por estar con nosotros Isabel y nos vemos muy pronto este mismo fin de semana en el cuarto encuentro hispanoamericano. Muchas gracias Juan Jesús por esta invitación, por la entrevista y, bueno, muchas felicitaciones a todos los organizadores y, bueno, va a ser un evento precioso y ahí estaremos participando. Muchas gracias.